Pues la verdad que muy contenta, porque al final la Perseco, sobre todo empezó por la Perseco, es una prueba que me cuesta mucho y más que la posición, irba poco a poco bajando mi tiempo muy feliz. Y luego el scratch, pues sabía que el sprint no podía llegar porque era muy difícil ganar, así que he atacado cuando cada uno se ha hecho vueltas, he cogido a Sior y las dos para adelante y al final ha salido, así que muy muy contenta. Y esto te da, bueno, supongo ánimo y confianza también para los dos días de competición que restan para el resto de pruebas en las que vas a participar, ¿no? Sí, exacto, mucho ánimo y vengo con muchas, muchas ganas para seguir disputando las siguientes frases que quedan. Genial, pues a por ellas, suerte. Gracias.